El vicepresidente Oscar Ortiz junto a funcionarios y diplomáticos participaron en la inauguración del proyecto Trinidad y Márquez, impulsado por la empresa de capital estadounidense y español Real Infrastructure. La empresa ha realizado una inversión de 50 millones de dólares y se divide en dos bloques de 8 y 6 megavatios de capacidad nominal de producción energética. El Ministerio de Educación declaró a Santo Tomás de San Salvador, municipio libre de analfabetismo, al constatar que el 97.7% de sus habitantes aprendieron a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos. La declaración se realizó durante un acto en la Plaza Padre Teodoro Albarenga frente a la Alcaldía de Santo Tomás. El Ministerio de Cultura, en conmemoración de los 109 años de fundación del Teatro Nacional de Santa Ana, inauguró la muestra fotográfica denominada Nostalgia y Sueños de Infancia, de Miguel Cerbellón. La inauguración de la exposición estuvo a cargo de la ministra de Cultura, Silvia Elena Regalado, acompañada de la señora alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón y el expositor. Gracias por ver el video.